Todo puede ser Para ti sabes que tienes la oportunidad Porque hay una luz que todo lo encenderá Debes dejar brillar La luz en ti te iluminará Busca el fuego en tu interior Lo que te dará el valor Sé que tú podrás brillar Juntos somos más Eres luz original Solo déjate llevar Sé que tú podrás brillar Juntos somos más Dime alguna vez Has sentido estar perdido en el mar Queriendo escapar Has sentido estar en la oscuridad Tratas de volar No llegas ni a flotar Te has sentido mal No encuentras tu lugar Y gritas fuerte pero nadie te puede escuchar Una oportunidad Debes tomar Una luz en ti Tú debes mirar Brillar Y déjala Debes luchar Nadie te apagará Tus sueños se harán realidad Sé que lo puedes lograr Tú puedes brillar Más, más Así no te rendirás Oh Eres fuego artificial De colores formará Tú puedes brillar Más, más Encontrarás este lugar Más brillante Más brillante que la luz del sol Más brillante que el diamante azul Más brillante que el oro del sol Tus sueños se harán realidad Sé que lo puedes lograr Tú puedes brillar Más, más Más, más Así no te rendirás Oh Busca el fuego en tu interior Y es lo que te da el valor Sé que tú podrás brillar Juntos somos más Busca el fuego en tu interior Solo déjate llevar Tú puedes brillar Tú puedes brillar Más, más Juntos somos más Oh Todo puede ser Si confías en ti Busca tu interior Muy dentro de ti Te puedes sentir Como un huracán Con nubes de miel Sin temor al mal Te puedes sentir Triste y solo aquí Y nadie ve lo que ahí está Para ti Sabes que tienes La oportunidad Porque hay una luz Que todo lo encenderá Debes dejar brillar Debes dejar brillar La luz en ti Te iluminará Busca el fuego en tu interior Lo que te dará el valor Sé que tú... El sol no es Gracias.